Conmigo atravieso, de cero al exceso Siente mi corazón, islas a la mina Y mi sombra tan negro, juntos estaremos En Roma, Lisboa, hasta Andalucía Te quiero papito, volamos tantito Contigo quiero escapar Quiero papito, bailar despacito Contigo poder cantar La 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 Woppa, olé, ale, aigua Wepa, wepa, chao bello Woppa, olé, ale, aigua Wepa, wepa Chao bello Chao bello Ya, 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 international It's where I wanna go With you, you're my princess Anyone that is a sexist Is restricted, our principles Is just be cool I'm in Whistler, I'm in Cancun It's a whirlwind world, I'll be there soon I'll be there, I'll be there with you Ven y dame un beso, amor con exceso Siente mi corazón, me conoce mi vida Cairo, Marruecos, juntos estaremos Sardinia, España, Atena, Afrodita Te quiero, papito Volamos tantito Contigo quiero escapar Quiero, papito Bailar despacito Contigo poder cantar La 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 Quepa, olé, ale, aigua Quepa, quepa Chao bello Quepa, olé, ale, aigua Quepa, quepa Chao bello Chao bello Quepa, olé, ale, 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 ale Chao bello Olé, olé, ale, 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 ale Bon voyage Bon voyage